La verdad que lo que ocurrió ayer con el tema de Íñigo Errejón ha sido un terremoto brutal que ha realmente sacudido los cimientos de la política y sobre todo de la actualidad, porque de repente no se ha hablado de otras cosas que de Íñigo Errejón, un tema que realmente, en fin, yo no lo veo para tanto. No que no le quiero dar importancia a todo lo que haya ocurrido, pero en un día en el que Marlaska hablaba en la Comisión de Investigación sobre el caso Mascarilla con unas declaraciones importantísimas, en un día en el que Maduro estaba en la cumbre de los BRICS consiguiendo la legitimación por parte de Vladimir Putin y obteniendo, incluso consiguiendo arrinconar a Lula da Silva en un movimiento de triangulación perverso, La verdad que yo preferí darle importancia a las cosas que realmente pueden tener un impacto en la vida de las personas. Pero que duda cabe de que conforme fue desarrollándose en la tarde, la cantidad de información que se fue revelando sobre el caso Íñigo Errejón ha permitido entender de que estamos ante una situación, un acontecimiento que está construido en capas. Concretamente, hay cinco capas, cinco capas, es decir, cinco lecturas diferentes de las que podemos aprender algo sobre el caso de Íñigo Errejón. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizarlas someramente, de manera genérica, todas, en un vídeo muy cortito, y luego abordaré cada una de ellas en un vídeo aparte, porque la verdad que merecen mucho. Pero si quiere tener una idea más o menos clara de por qué ha sucedido ahora esto, algo que parecía que era un secreto a voces, qué es lo que se pretende, y sobre todo cuáles son los movimientos sociológicos y los movimientos psicológicos relacionados con esta noticia, y por qué se ha extendido de manera tan virulenta, quédate conmigo porque hay cositas muy interesadas. Hay gato encerrado, como se suele decir. Venga, vamos con el vídeo. Venga, vamos con el vídeo. de la parte de información que ha ido circulando acerca de la psicología humana, sobre todo, bueno, todo lo que entraña esa carta de Íñigo Errejón, ese comunicado donde aboga la salud mental pero tiene otros elementos. La verdad que es una carta que tiene, es una obra maestra de luz de gas, incluso en la situación de admitir uno su propia responsabilidad cuando llega a esos niveles, ¿no?, donde el personaje, como él dice, se come a la persona que al final, pues, es incapaz de distinguir, ¿no? Las cosas, lo curioso es que tenga que ser un personaje y no pueda ser la persona, ¿verdad? ¿Y por qué esto pasa? ¿Es una cuestión de salud mental? ¿Realmente salud mental? O tal vez estamos hablando de psicopatía. La psicopatía no es un tema de salud mental. ¿Por qué confunde Íñigo Errejón en esa carta varios conceptos, no? Estamos hablando de un caso de salud mental o de un caso de psicopatía. Lo trataremos en un vídeo aparte. Estás en un canal de psicología. Lo vamos a dejar ahí. Pero muchos de los comentarios tienen que ver con la interpretación de la carta porque tiene cositas, ¿no? Otro elemento es la facilidad con la que se ha hecho virulento, ¿no? Virulenta esta información y este acontecimiento. De un comunicado anónimo publicado de lo que se hace eco, Cristina Fallarás, ¿eh? A partir de ahí surge todo. La ficha del dominó empiezan a caer rápidamente y en la misma mañana hay un comunicado sorpresivo, sorpresivo o sorprendente incluso, de Íñigo Errejón. Pero todo esto lo detona, Cristina Fallarás. Y esto da ver, a nivel sociológico, esta es otra capa de interpretación, una lectura como el movimiento Me Too, de cancelación social. Como es tan fácil a día de hoy reunir pruebas de una persona y cuando sea oportuno y cómodo optar por cancelarla, ¿no? Y cancelarla socialmente, incluso extorsionarla, ¿eh? Como lo que pudo haber pasado, pudo, lanzamos ahí el beneficio de la duda, haber pasado con Íñigo Errejón, que sufriera algún tipo de extorsión y que se fuera visto acorralado ante la necesidad de luego escribir ese comunicado. Por tanto, aquí tenemos otra capa de interpretación. Movimiento Me Too a la española, ¿eh? Y lo fácil que es cancelar a una persona, sobre todo si es hombre, eso es tremendo, ¿no? Luego tenemos otra capa de interpretación que es la parte política, ¿no? De hasta qué punto la inmoralidad se ha apropiado de los cargos políticos o las personas inmorales, tendencialmente psicópatas, los maleantes, ¿no? Si a esto añadimos el caso Tito Berni, los Eres de Andalucía, todo lo que está saliendo del presidente del gobierno, la trama, Coldo Aldama, Ábalos, Begoña Gómez, bueno, y si quieres meter más, metemos más, ¿no? Parece que hace falta un holocausto político, lanzar una bomba atómica, pum, y descabezar, quitarle la cabeza, eliminar de manera casi genocida a toda la clase política, porque son prácticamente casi todos unos corruptos, hay más corruptos. Hacer una operación modelo Israel en Gaza, barrerlo todo, porque está todo podrido, ¿y qué se puede hacer si no se realiza una operación, como hace Israel en Gaza, para eliminar prácticamente casi toda la clase política, con el fin de tener una clase política nueva, no contaminada? Esta es otra manera de interpretar esto, ¿no? Luego tenemos una cuarta interpretación, que la parte, todo lo que tiene que ver, que quizá ha sido la parte más virulenta, lo que más se ha repetido en redes sociales, la doble moral y las contradicciones de todos aquellos que se hacen a Dalí de ciertas causas sociales, ¿no? Y como esa doble moral, normalmente, debido posiblemente a esa, ¿cómo se dice?, soberanía moral, ¿no? Esa altura de miras, ¿no? Esa soberbia de la que muchas personas, sobre todo del espectro político de izquierda, se arrogan la autoridad para apoderarse de ciertas causas sociales, y al final son los primeros que obran en contradicción, ¿no? Y todo esto ha dado lugar a una serie de, en fin, rescatar de la hemeroteca una cantidad de imágenes de Íñigo Errejón, etcétera. Pero ¿por qué esto sucede? ¿Por qué sucede precisamente con las personas de izquierda, no? Y finalmente tenemos otro elemento, la quinta lectura, de la que se ha hecho eco, sobre todo Rubén Gisbert, que es súper interesante, que es la lectura estratégico-política, ¿no? Es decir, que esto podría ser la señal de que estamos en la antesala de nuevas elecciones, de que es necesario para algunas figuras políticas posicionarse, para algunos partidos también hacerlo, y allá donde hay merienda de... no lo quiero decir para que no se me acuse de... en fin, donde hay merienda de conguitos, por llamarlo de una manera, entonces, ahí, aquella persona que son hambrientas de poder, que incluso quieren volver a la política, aquellos partidos que se han visto inmiscuido en guerras intestinas, con separaciones, vea, se podemos sumar, está iniciando a posicionarse porque han tomado la iniciativa, posiblemente de hacer caer el gobierno de Pedro Sánchez, y que entonces se vaya a ir a elecciones, y tal vez alguien está esperando para volver a la política desde la puerta de atrás, consumando su propia venganza. ¿Quién puede ser? Bueno, aquí tenemos los cinco, las cinco capas de las que está compuesta toda esta bola de información que se ha hecho tan virulenta sobre Íñigo de Rejón, porque son tantas cosas, en la parte psicológica, la parte sociológica, movimiento mitú, la corrupción de la política, la ideología, las contradicciones, la doble moral, las estrategias, todo esto se mezcla en este caso y hace como un ovillo que es importante desenredar poquito a poco. Escríbeme en los comentarios, porque voy a abordar cada uno de esos aspectos en vídeos independientes, pero te voy a lanzar esto para que me escribas en los comentarios, ¿cuáles de estos cinco aspectos te interesan más? ¿Cuál te llama más la atención sobre cuál quieres que trabajemos? Iniciaremos, por supuesto, por la parte psicológica, analizaremos la carta de Íñigo de Rejón, que tiene tela, pero escríbeme cuál es tu preferencia, porque después daré prioridad a los vídeos que me indiquéis, ¿vale? Bueno, con esto te invito a seguirme, si no me estás siguiendo, porque vendrán más noticias, dale al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.